El día de ayer domingo iniciamos en las iglesias la aplicación de la vacuna de temporada invernal, donde tuvimos muy buena respuesta por parte de todos los ciudadanos que acudieron a las diferentes iglesias aquí de nuestra localidad, donde estuvimos nosotros en tres iglesias este domingo 13, en donde tuvimos más de 2,000 aplicaciones de vacuna, que es una muy buena respuesta. Hemos tenido muy buena respuesta por parte de la ciudadanía y eso es bueno y eso habla de todas las acciones y promoción que venimos realizando. Hacemos la invitación que nos apliquemos la vacuna a tiempo, que no esperemos a que venga el invierno, sino que lo iniciemos a tiempo ahorita en esta temporada, donde nosotros empezamos a partir de las últimas semanas de octubre y en lo que va de noviembre, en donde ya hemos aplicado más de 15,000 dosis.